Vamos a continuar con los jóvenes con más seisitos para ti, manita, para que lo veras y lo goces. ¡Satúl, salud! ¡Y las manos arriba! ¡Eso! 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 ¡El éxito! ¡Bien! ¡Bien el vaso! ¡Y las chelas! ¡Arriba! ¡Cerveza! ¡Arriba! ¡Las chelas! ¡Arriba! ¡Sí, señor! ¡Eso! 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 ¡Y vamos a ver, vamos a gozar! ¡Como dice ahora! ¡Eso! 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 ¡Eso y odio la cerveza quien me dio salud y el que dijo salud my mi pasaje la cerveza eseza lo quiero tomar hay un ruiz y el que lo hace y el que dijo salud donde estan los cervezas Y las cheras arriba, las cheras arriba, las cheras arriba, eso. Y las cheras arriba, la brazita, eso. Y las cheras arriba, las cheras arriba, las cheras arriba, eso. Y las cheras arriba, las cheras arriba, eso. Y las cheras arriba, las cheras arriba, las cheras arriba, eso. Y me dice salud, sírvete llano, sírvete llano. Y las cheras arriba, las cheras arriba, las cheras arriba, las cheras arriba. Y las cheras arriba, las cheras arriba, las cheras arriba. ¡Eso! 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 ¡Sí! ¡Bailamos! 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 ¡Así que así! ¡Así que así! ¡Eso! ¡Sí! ¡Pelidia para los malditas! ¡Eso! 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 ¡Sí! ¡Toma mi bolsa de un gran lado! ¡Pelidia para los malditas que no se vuelan ni gozar! ¡Eso! ¡Eso! ¡¿Los kno de Mojeque!? ¡Eso! ¡Bailamos! ¡Arriba! 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 Y seguimos señores ¡Ariba los hermanos! ¡Ariba los hermanos! ¡Y un nudo más que hoy! ¡Sanun! ¡No puede tomar! ¡Y los heras! ¡Arriba! ¡Cerveza! ¡Arriba! ¡Los heras! ¡Arriba! ¡Cerveza! ¡Arriba! ¡Vamos hoy! ¡Vante nada más en un minuto! ¡No más que yo! ¡Ey, ey! ¡Ariba los hermanos! ¡Viva, viva, viva, viva! Me toma más que yo, pero no puede tomar ¡Como dice, como dice! Yo a mí de dos en casa, yo me pido cuatro más Siempre lo siento por eso, una casa para ser ¡Y lo mandamos, chicas! Yo a mí de dos en casa, yo me pido cuatro más ¡Y lo mandamos, chicas! ¡Y lo mandamos, chicas! ¡Y lo mandamos, chicas! ¡La gente de Mojegue! ¡Ay, ay! ¡Felidia de las mamitas! ¡La mamita de Mojegue, feliz día! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Bailamos y gozamos! ¡Ale, ay! ¡Eso, eso! ¡Como dice! ¡Ey, ey! ¡Arriba las cervezas, arriba las cervezas! ¡Ey, ey! ¡Como dice, como dice! ¡Ese Peter,านce! Me salvida eso, es una casa para hablar que hacerte como деле pero siempre te toca ¡Salud, salud! ¡Salud! El niño cartinero y a mano con tu cerveza Te da mi boca, te pago aquí en el río No te pago aquí en el río ¡Vamos, Rony! Si en la vida ni en los dedos Mejor de tu voz, mejor de tu voz Mejor de tu voz, mejor de tu voz Mejor de tu voz, mejor de tu voz Solo soy de tu voz ¡Vamos, Rony! ¡Ey! En la vida de un borracho Te pago, mejor de tu voz Mejor de tu voz, mejor de tu voz Y sueldo, sueldo y sueldo y sueldo ¡Ey! ¡Vamos bailando, vamos gozando! ¡Vamos, Rony! ¡Vamos, Rony! ¡Vamos bailando, vamos gozando! ¡Vamos, Rony! ¡Vamos, Rony! ¡La gente de Mojeque! ¡Oye! ¡Venil Vía Todas最odas de Mojeque! ¡Sí, sí! ¡Vamos, Rony! ¡Vamos, Rony! ¡Con cariño para todas las omentas de su vida! ¡Y todo se ve! ¡Vaya! ¡Viva los screwicitos! ¡Las sombras! Arriba y nos llenas, arriba y nos llenas, arriba y eso Ey, 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 ey Eso, 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 eso sí Vuertecita, 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 vuertecita Así y así, así y así Así y así, o'd rever Oiga, oiga, oiga Eso, eso, eso sí Bailando Chosotón, bailando ¡Vámonos, la guila! ¿Qué es el que dice? Lo tengo que adaptar Todas las grabaciones Oh Dios te será ¡Ey! ¡Ey! Es amigo ese Que no tengo papá Para la noche de eso Todas las grabaciones ¡Vamos, chicos bailando! Vamos a hacer, vamos a hacer Esa es bajito, esa es bajito Esa es bajito, es bajito Aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá Y eso Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita Bueno, sonyos, sepamos Eso, sí, sí Así, 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 como no baila, como no va a ser un chico de maquete, de San Francisco y de Antonio, Madre de Diosa, y eso. Sigue, 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 así, así, así. Así lo baila la chica de maquete. Eso, 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 eso. Seguimos señores, éxito. Con cariño, bonitas, 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 hermosas, guapas. En la noche quiero ver dónde están los decepcionados y las decepcionadas. A ver, arriba de las manitas, a ver. Hay decepcionados o hay decepcionados. Hay decepcionados o hay decepcionados. Y las manos arriba. ¡Ánima la manita! ¡Y sí! Ahora, ahora. La chica. rấtingodob peso tomado. Erro. Verri, gerri, gerri. Lo quieren, Edgar, con chica, fuerte. GUSTO. ¡Y sí! ¡Ahiam! Bajo el bendito molú. Como dice, ¿cómo dice? A ver, ustedes, ustedes. Destruyó el corazón Cerveza más certeza Canta barriada Cerveza más certeza Cállate esto y barro ¡Qué bonito! ¡Oye! ¡Ale! Quiero si llego Cállate mi cervecita Círculo pa' soñar Y viste la corazón ¡Qué bonito! ¡Oye! ¡Oye! ¡Y eso! ¡Eso! ¡Oye! ¡Eso! ¿Y cómo lo vas a dar las manos lindas? ¡Eso! ¡Salud! ¡Y la mano arriba! ¡Y los brazos 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 arriba! ¡Listo! ¡Lo vayas! ¡Oh, no lo vayas! ¡Lo cantamos, signo fuerte! ¡Lo cantamos, signo fuerte! ¡Lo cantamos, signo fuerte! ¡Lo cantamos, bailando, bailando, bailando! ¡Guapase, guapase, guapase, guapase! ¡La movilidad de mujeres! ¡Guapase, guapase, guapase! ¡Bailando, bailando, 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 bailando! ¡Señores y señores! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Vamos a pasar, se va a pasar! ¡Y todo lo veamos, no lo ve! ¡Vamos chicos, vamos a probar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, ay, ay! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Eso! ¡Eso es verdad! ¡Así, así! ¡Así! ¡Qué bonita señores! ¡Así va a ir gozando hoy! ¡Hola gente de Mojeque! ¡Bienvenido a todas las bojitas! ¡Qué bonita señores! ¡Bienvenido a todas las bojitas de Mojeque! ¡Aquí está muy bien y gozando! ¡Ey! 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 ¡Ey eso! ¡Ey eso! ¡Ey eso! ¡Ey eso! ¡Ey eso sí! ¡Ey! 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 ¡Qué bonito! ¡Cintura, cintura! ¡Comete! ¡Así! ¡Así! ¡Ese es pasita! ¡Ese es pasita! ¡Ay! 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenido a seguir gozando! ¡Cantos! ¡Hola mamitas! ¡Mamitas que de noche bailan a gozar! ¡Megrinitas! ¡Claro que sí! ¡Ay sí! ¡Bienvenido a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡MUSHGordas!